Chucky Lozano regresa a la selección mexicana con gol en la victoria sobre Gana. Además de esto, la prensa hondureña llena de elogios a nuestra selección mexicana. Hola mis tricolores, sean bienvenidos a Gol México. La selección mexicana de Jaime Lozano comenzó la fecha FIFA con el pie derecho al imponerse 2-0 a Gana en Charlotte con anotaciones de Irving Lozano y Uriel Antuna. Con el ánimo de vencer a Gana, el conjunto azteca enfrentará a Alemania el próximo martes en lo que será una verdadera de fuego en el proceso de Jaime Lozano al frente de la selección mexicana. Cerca de la primera hora de juego, el campeón de la Serie A con el Napoli, la pasada campaña, recibió un pase filtrado en la banda izquierda, enganchó la centro y engañó al portero Lawrence Atisigi al definirle a su propio palo para abrir el marcador. Es por eso que la prensa honduras habla de este partido y elogió la garra mexicana y sobre todo esta gran vuelta de nuestra selección. Sin más, acompáñame a escucharlos. No olvides suscribirte a Gol México. Una historia que da confianza, al igual que el funcionamiento y el rendimiento del equipo mexicano. Antuna de Sebastián Córdoba descontrolaron por completo un Gana que después ya estaba un poquito cansado y además agobiado por el resultado. Buen resultado para él. Y cae a Consoliani. ...donde el cuadro Antuna marcó en el segundo tiempo, así que buen fútbol, buen deporte en estos 90 minutos. México pues gana 2-0, ahora el cuadro africano gana. Buen fútbol desde North Carolina, Charlo Pino mató en vivo y en directo.